Yo siempre he dicho que transicionar fue la única opción que tenía para poder ser feliz. Tenemos que ser visibles al demostrar al mundo quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Nathalie Müller, Bolivia, DSG Oliveira, Brasil, Leonora Mori, Chile, Celeste Vergara, Colombia, Spacey Jiménez, El Salvador, Fernanda Barrientos, Guatemala, Cheney Soni, India, Linette Flores, México. Daniela Jiménez, Nicaragua, Catalina Gira, Perú, Joana María Cifredo, Puerto Rico. Deslina Persia, Tailandia, Samantha Jiménez, USA. ¿Quién no está feliz consigo misma no está feliz con el mundo? Ser una persona trans es como si fuese la borboleta. Criamos asas para voar. Poder conocer y compartir con otras chicas de otros lugares del mundo, sobre todo por las cosas que tenemos que seguir luchando. Porque somos chicas resilientes. Tenemos muchas capacidades para salir adelante. Y este evento nos empodera, nos llena de fuerza y sueños que podemos cumplir en años próximos y venideros. Es una experiencia que siempre la llevo en mi mente, en mi corazón y hasta mis últimos días. Me gustaría agradecer a Miss Trans International Organization que a quienes nos ayudan a desarrollar su sueño y aspiración. Mostrarle al mundo que aportamos mucho para la sociedad y sobre todo que somos muy valiosas. Agradezco a la organización por darme la oportunidad de hacer valer nuestro derecho y demostrar que podemos vivir la vida de manera libre. Muchas gracias Araceli por dejarme ser y representar a mi país Nunca voy a olvidar estos recuerdos Hay muy pocos contextos en que uno como mujer trans puede compartir una semana Como mujeres trans empoderadas de diferentes partes del mundo Gracias por ver el video Estoy muy agradecido por la plataforma global que me ha dado a representar a mí mismo Y representar a todos los que no se preocupen para que los sueños se realicen Gracias por ver el video Y la nueva Miss International Trans 2022 es ¡México! Todas las mañanas me levanto, me miro al espejo y digo lo logré Porque me convertí en lo que siempre había querido ser Para así demostrarle al mundo entero que podemos, que somos guerreras Y que pese a las adversidades que se nos enfrentan en el camino Sabemos salir adelante y siempre con una sonrisa Música 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 ¡Gracias!